Bueno amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Espero que estén bastante, bastante bien. En este nuevo video les traigo el unboxing y revisado y primeras impresiones del Blackview A55. Un dispositivo de gama baja, pero que por su precio, que son los 90 dólares más o menos, los máximos 100 dólares, está bastante, bastante bien. Bueno, es un dispositivo muy llamativo, muy bonito, por aquí lo tengo ya y vamos a probarlo, vamos a conocerlo con ustedes aquí en el canal para que ustedes me digan si les gusta o no les gusta este dispositivo, ¿ok? Ya saben, suscríbanse, compartan y den like a este y a todo el contenido que ustedes vean aquí en el canal. Ya saben que pueden apoyar uniéndose, dándole like al video y compartiendo, ¿ok? Vamos con el unboxing, vamos con la configuración inicial y vamos con esas primeras impresiones de este dispositivo de la marca Blackview y si quieren conocer también su tableta TAP12, por aquí les dejo el video para que entren a verlo, ¿ok? Hasta la próxima. Bueno amigos, antes de ir por el precio, quería mostrarles lo que es el celular Blackview aquí en Mercado Libre que está a una módica cantidad de $1,956 pesos, pero además en su página, en su tienda, van a encontrar muchos productos más, ¿ok? van a encontrar, como pueden ver, celulares de uso rudo, tabletas y más productos en lo que viene a ser su tienda de Mercado Libre, México, de la empresa Blackview. Muchos teléfonos de uso rudo que creo que están a muy buen precio y son muy buenos. Aparte podrán encontrar también en oferta en $3,000 pesos la Blackview TAP12 que también aquí les tengo video y se los dejo por este lado para si la quieren comprar ustedes para su uso. Es una muy buena tableta a muy, pero muy buen precio. ¿Ok? Vamos a que conozcan un poco lo que viene a ser el dispositivo móvil y ya ustedes me dicen qué tal está. Bueno amigos, vamos con el unboxing del dispositivo móvil de la marca Blackview. Como pueden ver, la caja es muy sencilla, viene el dispositivo en color verde, pintado en la caja, dice Blackview. Tiene una M aquí que la verdad no sé de qué sea, de este lado no nos dice nada, de este lado nos vuelve a decir el nombre de la empresa, que es Blackview. De este lado nada y de este lado otra vez nos dice Blackview. Bueno, vamos a dejarlo así desenfocado para que ustedes vean lo que viene a ser lo que trae el empaque. Ok, pero lo voy a dejar así desenfocado para que no vean el email del dispositivo. Bueno, una vez de aquí vamos a abrirlo, vamos a sacarlo, lo sacamos y aquí viene lo que viene a ser el dispositivo móvil. Que vean, ya trae una funda, como nos acostumbran las páginas chinas. El dispositivo ya trae una funda, y vean el color del dispositivo. Es este color así como negrito, raspocito. Y la funda es en silicona, color negro. De este lado trae lo que viene a ser manual de usuario. Nada más. Y aquí trae lo que viene a ser su cargador, que es USB a micro. Qué triste es esto. Es micro USB. Ok. Y aquí trae su cargador, que me imagino que ha de ser como de 2 watts. 5 volts, vean. Un cargador muy, pero muy sencillo. Pero ya viene aquí. De hecho, vean que viene la cajita un poquito mala para lo que viene a ser el dispositivo. Y no trae ni pinchito para el chip. Pero pues trae una funda de regalo, ¿no? Bueno, el dispositivo aquí en pantalla nos muestra datos de los más importantes, que viene a ser una pantalla de 6,52 pulgadas, HD, IPS, 3 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento interno. Una batería de 4,780 mAh y también una cámara frontal de 5 megapíxeles y una trasera de 8 megapíxeles. Ok. Aquí está lo que nos informa el dispositivo. De este lado, en la parte de abajo, trae su entrada micro USB y lo que viene a ser su micrófono. En la parte de arriba, trae lo que viene a ser su entrada 3.5 y de este lado, no trae absolutamente nada. Y lo que viene a ser de este otro lado, trae su botón de encendido y apagado y su botón de subir y bajar volumen. Bien, vamos a quitarla de esta, para que ustedes vean qué tal. Y ahora vamos a encenderlo aquí enfrente de ustedes. Aquí como pueden ver, ya encendió el dispositivo y nos sale el nombre de la empresa, que es Blackview. Y aquí abajito lo que viene a ser el Power by Android. Ok. Trae marcos en la parte de abajo. Trae marcos en la parte de arriba, ya que su notch es de gota. Pero la calidad de la pantalla, al menos ahorita que está ahí en negro, se ve bastante bien a mi ojo. No sé si en pantalla ustedes lo logren apreciar de la misma manera. Pero la verdad es que se ve muy bien el color negro. Vamos a ver ahorita que encienda. ¿Qué tal se ve? Tiene buenos ángulos de visión, como pueden ver ustedes en pantalla. Y vamos a configurarlo. Y ahorita regreso con ustedes. Bueno, y aquí ya lo pude configurar sin internet. Para que ustedes vean el dispositivo. Vamos a conectarlo un poquito a internet. Pero antes de eso, antes de conectarlo a internet, vamos a entrar a ver el sistema. Ok. Recuerden que este dispositivo viene con lo que viene a ser Android 11. Ok. Sistema. Bueno, aquí dice Android 11 acerca del dispositivo. Vamos a ver. Acercamos a la pantalla. Y viene con 3 GB de RAM. 16 GB de almacenamiento interno. El modelo es el A55. Versión de Android 11. Procesado de 4 núcleos. Cámara. Resolución de pantalla 720 x 1060. Información legal. Por ahí nos sale. Y es lo que nos sale por ese lado. Ahora vamos a ver su almacenamiento. Y en almacenamiento nos sale con el 52% usado. Es bastante ya. Creo que solamente trae el sistema operativo. 8.36 GB. Creo que es mucho. Para lo que se supone que el sistema trae. Que prácticamente es nada. Vean. O sea, no trae nada. Viene muy puro. Vamos a conectarlo a internet. Y vamos a ver. Qué tal funciona. Bueno, ahora vamos a entrar a YouTube. Para calar el audio. Para ver qué tal se escucha. Vamos a ver. Si se escucha bien o mal. El dispositivo. La verdad es que a mí. Se me ha hecho un dispositivo sencillo. Básico. Pero vamos a ver qué tal funciona. Vamos a ver su. Funcionamiento. Como pueden ver. Le cuesta hasta estar en YouTube. Aquí ya estamos en lo que viene a ser la plataforma YouTube. Y la calidad que nos deja poner de video. Es. Hasta 1080. Como pueden ver. La ponemos aquí la calidad 1080. Ella está reproduciendo en 1080. Y ustedes pudieron escuchar. Cómo se escucha el dispositivo. Para más pruebas que a ustedes les interese ver. Que sería lo de la cámara. A lo mejor lo que le voy a hacer próximamente. Es la única prueba que le faltaría hacer. Ya que videojuegos no creo que pueda correr. Pero vamos a ver la cámara. Qué tal está. Pero eso se los voy a enseñar en el siguiente clip. Y también les voy a poner imágenes. Del dispositivo. Para que ustedes vean. Qué tal está. Ok. Les dejaré también. Las imágenes del mismo dispositivo. Las que hayan sido tomadas con este dispositivo. Se las voy a dejar. En la descripción. En un enlace de Drive. Para que ustedes vean la calidad exacta. Con la que las toma. Ok. Ya saben. Suscríbanse. Denle like. Compartan. Y hasta la próxima. Sigan viendo el video. Si quieren ver todas las imágenes grabadas. Con este dispositivo de Blackview. Entren. Y véanlas. Para que conozcan también un poco la mentira de este dispositivo. Con su cámara. Aquí les dejo las imágenes. En el enlace que está en la descripción. De Google Drive. De Google Drive.